Lo que agarra es algo que le dicen que es un macho, a no ser que oriné sentado o agachado, pero no vamos a meter nosotros. ¿Verdad que a veces no fue? Gloria al Señor. Santo Jesús. ¡Oh, Señor! Déjeme decirle algo para ir ilustrando un poco lo que le estoy diciendo. Juan 16.15, el ojo, el muchacho antes de salir de la casa, en la casa del padre, no sé cuándo salió, fue a aterrizar en una cochinera. Pero cuando estaba en la casa, cuando hablaba, escuchen, ¿Quién era el dueño de todo lo que había en el mundo si estaba Adán y Eva solamente? ¿De quién era eso? Ellos no solitos. Cuando el diluvio pasó, que surgió, salió Noé y su familia, ¿de quién era el mundo? Ah, la familia de Noé, completita. Completita. Ahora, óxeme esto, mientras el muchacho estaba en la casa, mientras el hombre estaba conectado a Dios, escuchen esto que viene. Esto sí suena bueno. Todo lo que tiene el padre es mío. Cuando yo estuve en la casa y Dios es mío, estoy en la evidencia, todo lo que tiene Dios es mío. Mío. ¿Quiere que te diga un beta en delito? ¿Te parece jactancioso? Yo estoy en mí. ¿Quiere que te diga un beta? Todo lo que tiene el padre es mío. Moro, chote. ¿Quiere que te diga un beta en el oriente, en Venezuela y en toda parte? ¿A quién le pertenece? ¿Quiere que te diga un beta? ¿Quiere que te diga un beta legal de eso? ¿Quiere que te diga un beta legal de eso? Dios. Y si Dios es mi padre, todo lo que tiene el padre es mío. Entonces, ¿quién es ese petróleo? ¿De tú mismo? El negro es lo que pasa. Porque yo subí en enero. Ahora, ellos lo tienen mientras tanto, pero eso es mío. ¿Por qué? Todo lo que tiene el padre, ojo, con esa palabra, todo. Su eternidad es mía. Su cielo es mío. Su gloria es mío. Su poder es mío. Su gozo es mío. Su amor es mío. Su paz es mía. Alabado sea tu superdómenos. ¡Ay, Dios! Todo lo que tiene el padre es mío. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se apartó de todo eso para quedar en una cochinera. A lo mejor usaban los mejores perfumes. Coros Santo de Cartier Yo creo que la Santo de Cartier ahorita cuesta como 13 millones Yo una vez me dieron una y compré una Pero no estaba tan cara Dios mío, eso es de Cartier Nótese el nombre, Santo de Cartier Coros, con K, blanca, blanca Yo no sé cómo hay gente que huele, mi hermano Peor que Lázaro, hay cuatro días Cuando hay tantas cosas, jabón, panela ¡Mum! Y buenas colonias Alabado hacia Dios Yo no sé cómo hay tanta gente que quiere adoptarse con sus mujeres Mi hermano, una vez una mujer Escucha este vez, te otro vez Una vez una mujer Que fue un psicólogo Entonces era matrimonial Un hombre a quejarse Mi mujer tiene tiempo que no se cuesta conmigo No se cuesta conmigo Y me va y me saca el cuerpo Pero como los psicólogos no son bobos No son como la madre Cuando viene el niño con el chisme La madre lo averigua Sino que inmediatamente le da la razón al niño El psicólogo le dijo El psiquiatra, el loco este Porque tú también sos uno loco Él le dijo ¡Préjame a la mujer! Porque hay que tener a dos partes Para ver Entonces le pregunta Señora, ¿por qué su marido se está quejando De que usted no quiera contarse con él? Mire el señor, psicólogo, psiquiatra Es que ese hombre cuando viene De trabajar Viene sudado y geniundo Y que entonces quiera contarse conmigo Entonces me lo que me diga Le voy a humitarme de algo Por eso no me gusta contarme El tipo no le gustaba bañarse Si a usted no le gusta bañarse Como usted va a estar Esa mujer Esa mujer está acostumbrada Y tiene un olfato Pero está desarrollado Entonces usted va a esa geniunda encima de ella Usted como está rascado Usted sabe lo que quiere El agua tiente en la boca De una persona Entonces quiere besar No solamente besar Dale jabón a tu mujer Con esa boca tan idiota Yo no sé por qué la mujer No te ha dejado Usted sí tiene suerte Oye, entonces bañate En la noche Escuchen, señores Le voy a dar un consejo a todos los hombres Procure bañarse Si no le tiene miedo el agua Si usted no sufre Acuafobia O hidrofobia Usted es un bañito Y encuéntese Pero preparadito Pues acaso Esa luchita Dígame Cuando ve El final El periodo que le va a dar O se le quita Esa fémina Se vuelve una agresiva Se vuelve una Una leona Entonces usted va preparado Pues acaso Es una camorra Enfrentar No huya Se enfrenta Que es lo que tú quieres Ah Que es lo que tú quieres Ah, ah, ah Hombre, un aplauso Gracias Oh Oh my God Ok Que no tiene que ir bañadito ¿Qué me entienden? Ok Por eso que Hay otra cosa que yo no entiendo Yo sé que el amor es ciego y medio loco Como en Shakira, ¿no? Gloria a Dios Vamos a A 24.1 El salmo le hace a Jehová 2.7.8 Dios es el dueño del oro y la plata ¿Por qué le digo esto? Porque el hijo pródigo luego comenzó a faltarle todo Pero con el papá Dios es el dueño del oro y la plata Pero lo dijo con Dios Todo el... ¿Usted vio lo que pasó ayer? Mientras yo estaba predicando Cuando yo estaba predicando Se levantó un señor Que levantó a Dios Y me dijo Mi hijo tiene 24 años En los Estados Unidos Tiene una posición holgada Cómoda Me ofreció un carro Que yo no quiero Ese carro Le voy a decir Que me lo traiga Para regalártelo a ti Amén Gloria a Dios Que me iba a dar un carro Porque yo me molesté con Dios una vez Y yo estaba explicando Que yo le dije a Dios Dios mío Tengo más de 30 años predicando Necesito un carro Para ir de aquí a Barlovento Y Barlovento aquí En forma asidua Y en forma post-recodinaria Y le dije a Dios un día Señor O tú me das un carro O se viene pagando Mi pasaje de por puesto Entonces el hombre dio el testimonio Y como que Dios lo tomó Y yo no, 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 no Y antes Ese pasaje por puesto Y eso se va a botar Que voy a regalar el carro Que me va a regalar mi hijo a mí De los Estados Unidos Amén Gloria a Dios Dígame si me traigo un bus Mira mamá Oh Señor Dios Gloria a Dios Cuando saben Que me van a decir una lengüezapa Cuando me ven en el carro Ahorita no dicen nada Ese se lo robó Ese fue Que le robó a la gente A la pobre gente No saben qué Yo tengo un gabán Negro Así que me da por aquí Y los tipos dicen Eso cuesta un realero ¿Saben cuánto me costó Ese gabán a mí? Ese sobre todo Le enviaron ese gabán De Europa A un jefe Y viene el tipo Que me voy a predicar Y me dice un día Con pena Mira Esto se lo trajeron A mi jefe Tú no te pones bravo Si te lo regalo Y yo me voy a poner bravo Nada más cámaras Si le siguen mandando cosas Me traiganlo para acá Con la mala gloria del Señor Me voy a acomodar A mí sobre todo Ahora la gente Cuando me ve sobre todo Dice Mira cómo se viste A cuesta de la gente No saben qué se ha regalado Gloria al Señor Ellos viste Ellos viste más caro Que yo Porque la gente piensa Que el buen vestido Está en lo caro Y en la marca El buen vestido Para mí está en la armonía En la coinonía El buen vestido En mí está como Dudamel Cuando los músicos Obedecen a Dudamel Hay coinonía Cuando los desobedecen No hay armonía En la música Yo la llevo a mi vestido Entonces Luce armonioso Entonces la gente Dice Ay tú Ese poco real Yo te contigo así Oye Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, pero ahorita Estamos predicando Por favor Sí, sí Pero ahorita Estamos predicando Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo No sé qué necesita Ojo Esto está en todas Las predicaciones Todas las predicaciones Los hermanos dicen Espérame por allí Todo tiene su tiempo Después que predicamos Oramos por él Eso se veía venir Pero Dios es misericordioso Gloria al Señor Entonces Yo no puedo ver Una predicación O sea Eso tiene su tiempo Todo tiene su tiempo ¿Cuánto hablaba la gloria al Señor? A su nombre Gloria a Dios Los predicadores dicen Retraer a los muertos Y yo no No, no Pómalo por allí Espérase Déjenme predicar primero Primero la salvación de la gente Y después la salud del cuerpo Gloria al Señor Son gente que tuvieron Dentro de la posibilidad Del Evangelio Jugaron con el Evangelio Y el que juega No le va medio Le va muy mal Siempre lo hay mal Hijo pródigo Pero Dios es bueno Es grande Misericordio A su nombre A su nombre Gloria Muy bien 24.1 De Jehová Es la tierra Y su plenitud Ajá El mundo Y los que en él Habitan El mundo Y los que en él habitan O sea De Jehová Es todo Entonces El hijo pródigo Lo tenía todo Mientras estaba obedeciendo Y decidió Apartarse Del que lo tenía todo Qué bárbaro Adán teniéndolo todo Entonces Adán Decide obedecer Ojo Adán No coma De este árbol Génesis 3 1 2 y 3 Y el diablo le dice No come Dos voces Dos señores Lamentablemente Adán Decide obedecer La voz de quien Entonces Al obedecer La voz de Peca chico Tú tienes consecuencias Ojo Tú haces lo que te dé la gana Pero en lo que tú haces Hay una siembra Que tiene que tener Una cosecha ¿Tú me entiendes? Lo que tú haces Es responsable De lo que te viene Adán decidió obedecer Al diablo Las consecuencias Todavía la estamos viviendo Hoy en día Mire cómo está el mundo Todo porque un hombre Desobedeció a Dios Para obedecer al diablo La vida suya Es producto de eso O la obediencia O la desobediencia Dios Usted decide Gloria a Dios Las dos cosas están Delante de ti En aquí punto Delante de ti La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge Escoge Adán escogió la voz Extraña Consecuencia El hijo prudivo Escogió Apartarse Apartarse de Dios La consecuencia Vamos a A continuación A dársela Ok Pero vamos al Salmo 34 10 Colosense 3 10 Dice En él estamos Completos Si estaba completo Porque se movió El hombre Ok Rapidito Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Los leoncillos Son los hijos De quien Del león Y quien es el león El rey de la selva El rey de la selva Necesita y tienen hambre Pero escuche esta palabra ¿Cuánto creen en Dios aquí? ¿Cuánto creen en Dios aquí? ¿Cuánto creen en Dios? ¿Cuánto creen en Dios aquí? Escuche esta palabra Para ti Esta palabra es para ti Dícense la borrucho Pero los que buscan a Jehová ¿Cuánto buscan a Jehová aquí? Escuche Escuche lo que hay para usted No tendrán falta De ningún bien Entonces traen a Dios Lo que te hace falta No tendrán falta De ningún bien Ayer yo le dije Señora Mi carro Y ayer alguien me dijo Tu carro Porque no tendrán falta De ningún bien Si estás enfermo Declarate sano Porque no tendrán falta De ningún bien Si estás atado Desclarate libre Porque no tendrán falta De ningún bien Si estás atado Desclarate próspero Bendecido Porque no tendrán falta De ningún bien Gloria a Dios Señor Aplaudan Señor Este grande Gloria al Señor Eso es lo que tiene Dios para ti Sin embargo el hombre Se va detrás de un virtualismo Detrás de un espejismo Oh my God Oh Santo Gloria al Señor Gloria a Dios Muy bien Muy bien La Biblia dice No hay lugar en el diablo Especio 4.27 Gloria a Dios Y observe lo que pasó ahora En Lucas 15, 14 y 13 Al revés así Vean lo que le pasó O sea Estoy paragonando Por la decisión Que hizo este cabezón Este poco seco Este cabeza tapara Este cabeza burro Cabeza y oruga Siempre le digo Que la oruga Es el único animal Según he oído Que la ciencia dice Que no tiene cerebro El burro es bruto Pero tiene cerebro Pero la oruga Es el único animal Según la ciencia Que no tiene cerebro Investigue eso en internet Ok doctor Y fue Y se apartó Se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra Se hace el 14 No hace el 15 Doctor Pero un poco Y cuando todo Lo hubo malgastado Lo hubo Malgastado Porque en ese sitio Donde usted está sin Dios ¿Qué es lo que hace? Malversar Malgastar Tu juventud ¿Qué siente con la juventud? Marrón Aguantiente Tranocho Marihuana Mujer por aquí Mujer por aquí Hijo por aquí Hijo por allá ¿Dónde están esos hijos? Todo lo hubo malgastado Allí es un lugar De desperdicio Ojo Está desperdiciando También tu eternidad Las oportunidades Que Dios te ofrece Los reales Todo Es un desperdicio Las mujeres Por eso tiene una mujer ¿Cuántas mujeres has tenido? Dos, tres, cuatro, cinco La que tiene seis Está a punto de perderla Virtualmente la perdiste Porque allí lo que hay Es desperdicio Porque todos los que están allí Están bajo el poder del diablo Y el diablo vino a matar Robar y destruir Vino a despojarte Si está en la mano de él Está fregado En esta tarde te aconsejo Que te cambie De la mano del diablo A la mano del Dios De la misericordia Oh my God Oh Te voy a decir consejo En esta tarde Gloria a Dios Gloria Gloria Ah por ahí Está una sopita El doctor Oye Este es un hombre Tremendo cristiano No vea El tipo Le dice que tiene hambre El que estaba por decir camisa Él estaba aquí Siempre estaba por aquí Por allá Por allá A veces Una vez el tipo Me agarró por el teléfono A maldecirme Y dije Caramba Aquí hay algo raro Me llamaba Te voy a matar Caramba Aquí hay algo raro Ahora mire Como Hijo Hijo Prodejo Despojado Despojado Eso es algo Vivo De lo que estamos hablando Una ilustración En vivo Doctor Y cuando todo Lo hubo mal gastado Vino Una gran Hambre En aquella provincia Ajá Y comenzó a faltarle Hay hambre En aquella provincia En esa provincia Le falta Por eso Que los que viven allí Siempre viven Faltándose Quejándose Ay No tengo esto No tengo aquello Comenzó a faltarle Léeme al 15 De todas maneras Y fue Y se arrimó A uno De los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió A su hacienda Para que Apacentase Cerdos Vea El tipo De alta Curnia A donde está Ahorita Vea Lo que hace El diablo Con nosotros Vea Lo que hace Cuando queremos Vivir nuestra vida A nuestra manera Esa es la situación De los Mosa Sapiens Del género Humano Pero siga leyendo Y deseaba Llenar su vientre De las Algarrobas Que comían Los cerdos Deseaba llenar su vientre De las algarrobas El tipo deseaba Comer como comían Los cochinos Pero vea De donde viene Y a donde va Todo lo que hace El diablo La gente dice No existe Vea la condición De este hombre Que es la condición Suya Si usted está En desobediencia Como él Léeme el 13 No muchos días Después Juntándolo todo El hijo menor Se fue Lejos A una provincia Apartada Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Pérdidamente Allí Está desperdiciando Perdido Y viviendo Pérdidamente Allí todo se te va Se te vuelve agua El dinero agua La mujer La pierde Porque la golpea La maltrata A los hijos Le da mal ejemplo Se te crían malandro Entonces tiene el tupete Y el caché De decir Lenguezaco Que el culpable Es el gobierno Porque el gobierno Fue el que empeñó A esa mujer El gobierno Es responsable De formar A ese hijo ¿Es el gobierno O tú? Cuando él sale A la sociedad ¿Dónde se cría? En el hogar Y tienes el encargado De formar al niño ¿Los gobiernos O los padres? Los padres Entonces ¿Por qué? Usted culpa a los gobiernos Los gobiernos Tienen su contra de culpabilidad En la administración Del heraldo público Y otras cosas Pero en cuanto a tu hijo ¿Quién tiene la culpa? Gloria al Señor Para que tú veas Para que tú veas Lo que te estoy hablando Fuera de Dios Eso es lo que vas a encontrar No educa al niño En la palabra Dándole ejemplo Porque no te lo vas a decir Que haga Que él te vea A ti que tú estás haciendo Porque eso es lo que va a aprender él Cuando tú tratas a tu mujer Con ternura Él ve eso Cuando él te ve a la mujer La va a tratar con ternura Pero cuando él ve Que tú tratas a su mamá A los golpes A la patada Que tú la tienes abajo Y dándole y dándole Y la pobre mujer gritando ¿Cómo se va a criar ese tipo? ¿Qué tipo de sentimiento Va a tener ese muchacho? Ese muchacho se va a criar Con odio Y cuando se levanta en la sociedad ¿Dónde va a haberte su odio? En la sociedad ¿Quién es el culpable? ¿El gobierno? ¡Pum! Dime cabezón Dime lengua y sapo Dime Gloria al Señor Es fácil Culpar a otro De mi responsabilidad No el gobierno Entonces ¿Qué tal Hace el gobierno? Mi hermano Lidiar con lo que tú no hiciste Hace todo ese poco Gente en masa Porque no es uno solo Todos los que han fallado Ahí están Y matan y matan Pero como el fallo es general Matan y matan Y se multiplican Se multiplican Yo estoy guardia Señor Yo la espada de Dios Se multiplican por todas partes Oh Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Oh Señor Ok Yo quiero Para Para no ser tan Vamos a tratar de La solución Vamos a la solución Gloria a Dios Gloria al Señor Ok El 1520 1517 Vea toda la desgracia Que vivió Ahora ¿Por qué vivió Esa desgracia? ¿Quién fue que tomó La decisión de irse? El mismo Ahora si tú tomas La decisión de eso Obedecer a Dios Tienes que tomar La decisión De obedecer Es lo que Dios quiere ¿Qué es lo que quiere un padre Cuando un hijo se porta mal? Que deje puertarse mal Y comience puertarse bien Dios como padre ¿Qué es lo que quiere con nosotros? Que dejemos el pecado Que dejemos la revertida Y vengamos a él En obediencia Vea lo que comenzó A hacer el hijo pródigo Vea lo que cambió La vida de este hombre Ojo Escucha con lo que te voy a decir Te voy a hablar De un axioma Te voy a hablar De un paradigma De un principio De un oráculo divino Te voy a decir Cómo puedes tú Cambiar tu vida La única manera De cambiar la vida Hay una sola Los gobiernos Están haciendo planes Para la broma Del desarme De la paz Pero hay una sola manera Volviendo en sí Dijo El humano es real Pero eres sabio Rectificado Volviendo en sí Ahora si volviendo en sí Era porque estaba Aunque este muerto Aunque este muerto vivirá Y entonces la gente Estaba pendiente Oye este tipo Está bien loco Y se para la vida Cristo es el camino La verdad Y la vida Y la vida Y entonces De repente Cuando tiene el muerto Le quitan la piedra La hedionde Y ahora Cristo le habla El muerto El mismo que le habló El mar Y el mar le obedeció El mismo que le habló Los vientos Y los vientos Le obedecieron El mismo que le habló A los peces Y multiplicó los peces El mismo que en el principio Dijo hágase la luz Y se hizo la luz El mismo que en el principio No había nada Y dijo hágase Y se hizo Que de la nada Hizo el mundo El que hizo el mundo Con su poder Entonces está en carne Porque el verbo Se hizo carne Juan 1 1 Amén El número 14 Le habló a la muerte Le dijo Lázaro Ven fuera Y fue el impacto Tante su palabra Que ni la muerte Pudo resistir Obedecerlo El muerto salió Como un canguro Alabado sea Dios Ahí está Y Cristo dijo Desapadle Pero la muerte Le obedeció Gloria a Dios Yo no entiendo Que hace un texto Un dios Como lo que tenía En la guardia Que mientras venía La baguada Y la gallina Subía en los cerros Los pecos Subía en los cerros Los gatos Subía en los cerros Los muñecos Los burros Subía en los cerros cigarro Conmigo Subía Quizá Hay Gracias. 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 Gracias.